Si por casualidad recordarás mis besos Sé que vas a llorar a ver que estás tan lejos De los brazos de aquellos que te hicieron mujer A los que abandonaste por un falso querer Si por casualidad recordarás mis besos Yo te doy un consejo No pienses que es igual y la vida me enseñó A no ser tan perfecto Si por casualidad me llegas a encontrar Vas a llorar y por eso Te agoto en tu lugar y me acuerdo de ti Y menos de tus besos Si por casualidad piensas en regresar No pienses que es igual y la vida me enseñó A no ser tan perfecto Si por casualidad me llegas a encontrar Vas a llorar por eso Te agoto en tu lugar y me acuerdo de ti Y menos de tus besos Ya yo te agoto en tu lugar Ni me acuerdo de ti Y menos de tus besos Y menos de tus besos Eso te olvido muchachos Siguele cantando porque son de ustedes estas canciones Vámonos Horacio ¡Échale!